¿Qué es la actividad de los emprendedores? ¿Qué es lo que se quiere demostrar con el catálogo? Lo que buscamos es que los potenciales compradores conozcan el producto que ofrece la economía social desde un lugar diferente, que en esta oportunidad es un catálogo impreso, que ofrece diferentes productos para obsequios empresariales, equipos de trabajo, calzado. Es muy variada la posibilidad, entonces lo que buscamos es aumentar la comercialización de esos productos. También lo que hemos analizado es que la posibilidad de comprarla a los emprendedores están evitando una intermediación y aquí la compra es directa. También tenemos que tener en cuenta que el valor agregado que se le da a un producto de la economía social es totalmente diferente a un producto industrializado. Así que no necesariamente va a ser de un precio menor, sino que va a ser un precio justo el que también les pagamos.